Ay, de un pañuelo me le compré Una mañana de niebla Ay, un pañuelo me le compré Y como lo vi de luto Me dio miedo y lo ve Porque mi hermano era difunto Junto Ay, si hay enamorado Mare que hay de vida Ay, mi alma Si hay enamorado Ay, hay diferencia de dar Ay, pero no importa Si hay enamorado Ay, enamorado Ay, enamorado Solo sé que cuando canto Solo sé que cuando canto Solo sé que cuando canto Que cuando canto Solo sé que cuando canto Que cuando canto Ay, de la niña de los peines mechiaco Recordando De la niña de los peines mechiaco Que miraba los peines mechiaco Recordando No sé que cuando canto No sé que cuando canto Se puede que que re existen